Muy buenas tardes amigos, aquellos que me han pedido un video y pues por suerte vamos a ver si es el auto que ustedes tienen y necesitan arreglar algo, verdad? Este es un 2019 Chevy Equinox LS, 2019 Chevy Equinox LS el cual pues muchas veces me han preguntado como pues encontrar ese detalle de ver la velocidad digital, verdad? Bueno pues aquí con estos botoncitos que estamos aquí al lado derecho del volante vamos a ir subiendo o bajando como quiera pero ahí va cambiando de los, va cambiando los datos, verdad? Como ven, ahí está hasta que encuentre pues el de la velocidad así con estos, así de fácil ¿De acuerdo? No veo la forma de cambiar a kilómetros la verdad no, no veo como cambiar a kilómetros solo tiene millas y bueno, en otro video voy a tratar de buscarle ya que el auto tiene que irse, se va se va, ya fue arreglado y vamos a esperar que en otra oportunidad bueno ahí está este video, así de sencillo también espero que les sirva 2019 Chevy Equinox LS hasta la próxima gracias por inscribirse a mi canal